Buenas a todos de nuevo, a ver, en primer lugar, antes de hacer esta reacción, ok, que voy a reaccionar a un vídeo que acaba de subir en Outerplay ¿Así ha terminado Jairo Vlogs? Estoy flipando porque he hablado con él todo el día por WhatsApp y no me ha dicho nada de que estaba haciendo un vídeo O sea, no sé cómo coño ha estado hablando conmigo por WhatsApp y haciendo el vídeo, sinceramente, y no me ha dicho absolutamente nada al cabrón de que estaba haciendo este vídeo Así que no tengo ni idea del contenido del vídeo, es que ni siquiera he hablado con él de Jairo Vlogs últimamente, así que no tengo ni idea Pero antes que nada, antes de nada, pediros a todos por favor, por favor, que me sigáis en mi nueva cuenta de Twitter, ¿vale? Os voy a explicar una cosa y es que a muchos cuando la buscáis os aparece un conflicto con otra cuenta que creé ayer antes que esta, ¿vale? Os aparece un conflicto y os va a parecer como que está suspendida o que os tengo bloqueado Intentadlo bien, ¿vale? Aseguraros, mirad, estos tweets, el tweet de YouNow, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Esta es mi cuenta, ¿ok? La vamos a poner en menos de 24 horas, o sea, la creé esta mañana de madrugada Y ha pasado a los 2.000 seguidores La vamos a poner... Bueno, esta tiene que superar a la anterior Por darle en la boca a toda la gente Así que si quieres darle en la boca a todas las foreres Y a todos los aliades Sigue a esta puta cuenta, pero ya Vamos a reaccionar el vídeo de Nauter Oye, últimamente he seguido a esta chica No sé por qué, porque me puso un comentario Y es muy simpática Esto de que hay que creer siempre a la supuesta víctima sí o sí Se sale de comprensión Toda persona es inocente Y es muy graciosa, vamos a ver vídeos de ella, ¿eh? Otro día Ahora no porque vamos a ver Nauter, pero... Pero es muy simpática, ¿eh? Anda, coño, ya se ha quitado el vídeo de Nauter de aquí A ver, un momento, lo ponemos ¿La conocíais, ya? Oye, no dudo que te encante mirar al vacío Pero hay una manera mucho más de perder el tiempo Tengo que ponerle a este... En este navegador existe el appblock Para ponerlo mientras que estoy haciendo las reacciones en directo ¿O qué? Porque es que es muy molesto Buenas a todo el mundo Seguramente os preguntaréis que dónde he estado metido estos días Y tampoco creáis que he estado haciendo algo importante Se metió una fiesta el cabrón que te cagas Pero que te cagas, ¿ok? Oye, que juego más chulo Simplemente me he dedicado a hacer lo que suelo hacer en mis vacaciones Tirarme en el sofá mirando al infinito esperando la muerte súbita Últimamente estáis insistiendo bastante Os estáis poniendo bastante pesaditos con que ponga un gameplay de Minecraft Pero he pensado que no hay nada más bonito Se escucha doble si lo pongo así, ¿no? Bueno, pues me tengo que ponerlo a auricular entonces Me da coraje, tío Me da coraje que pase esto Ah, no, no, no Se escucha doble, no, no hace falta que ponga los auriculares Lo pongo así y ya está, mira Decidme cómo lo escucháis así ...que ver a un chef intentando parecerse a Super Mario Además, ni de coña me comparáis los gráficos Menudo graficazo se marca este juego Hoy vengo a hablar de nuevo después de no sé cuánto tiempo Y sabe lo que está haciendo Hay que llegar a fin de mes Hay que contribuir con este maravilloso país Si hay algo que caracteriza... Javi, si Jairo vuelve, lo vuelves a matar No, no, a ver Si Jairo vuelve Lo que pasa es que los dos intentos que hizo de volver después del game over mío Los dos intentos que hizo de volver fueron asquerosos O sea, volvió con un vídeo Sacado totalmente todos los argumentos de cotidiano Fijaros, eh O sea, cogió el foro Y hizo así Y fue apuntando todos los posts de la forera Y lo fue diciendo él No tiene nada de malo A lo mejor que robes alguna cosa Que te informe No tiene nada de malo Lo que pasa es que no tiene lógica Que cojas y digas de repente ¡Oh, y qué mal! La gente que se está metiendo con Lizzie Diciéndole que tiene labios de chorizo Y luego más tarde en el vídeo digas Joder, es que Lizzie tiene así los labios muy gordos Parecen dos morcillas Churra ¿Has leído el guión que te has escrito? ¿Qué ha hecho sacar un vídeo opinando De los labios de Lizzie? Ya de por sí me parece penoso Lo que utilizaba verdaderamente a nuestro amigo Jairo Fueron las joyas audiovisuales como templo Que nos dejó por el camino a lo largo de su historia Aquí por supuesto os voy a traer unas cuantas inauditas Porque son crema catalana Que nunca la he probado Pero vamos a intuir que está buena, ¿vale? ¿Sabíais que del laboratorio de Jairo Salió un experimento social? Sí, sí, increíble Vais a flipar en colores Con este vídeo lo que yo quería hacer Básicamente sería una especie de experimento social Y digo experimento entre comillas Porque yo considero o creo Que un experimento suele tener mucha más chicha Mucha más migas Aunque si bien es cierto Las conclusiones que yo he sacado de este vídeo Han sido muy buenas y muy enriquecedoras En el sentido de poder ver todo lo que ha surgido No considero que tenga la magnitud De un experimento social Porque realmente yo esto lo he vivido en mi persona Pero en un experimento social Alguien muestra un vídeo Y la gente reacciona frente a eso Entonces ¿Qué puto personaje era el Jairo Blob, eh, tío? ¿Qué puto personaje era este, eh, tío? Es un experimento social Atacando a lo más sucio Lo más bajo Lo más cerdo Voy a metiendo con las personas Una con el físico Otra con la religión Y otra con la orientación O sea, elegí tres personas Con tres cosas diferentes Esto ya un poco como que ¿Veis por dónde voy, no? O sea, elegí a tres personas Que tenían tres puntos muy diferentes ¿Y todo esto para conseguir qué, gentecilla? Pues nada Simplemente ver cómo se manifestaba la gente Me cago en la... Si es que, Jairo, eres más tonto Que uno de mi pueblo Que le puso la zancadilla al tren Por lo visto Todo lo que decía Todo lo que comentaba En ese vídeo En el que echaba fuego por la boca Era una actuación Era mentira La cosa es que al nene le dolió Le escoció bastante Que la gente le dijera las cosas como son Jairo, te has equivocado Con lo que estás diciendo Muchas personas que me seguís Desde hace muchísimo tiempo Que sabéis mi actitud frente a ese tipo de cosas Habéis sido los primeros Y las primeras en atacarme Pero no en atacarme de una forma de Bueno, Jairo, creo que tienes razón O lo que fuese Como hubo gente en el curso No estoy de acuerdo en algunos puntos Pero te respeto Perfecto Sin embargo, hubo gente que estaba suscrita Esperando un poco a ver cuando me mete la pata Y salto y le dejo a 20.000 párrafos Insultándolo y llamándolo de todo O sea, esa gente que está suscrita Solamente para dejar un dislike Cuanto antes Y además de eso Poder criticarte Qué puta mierda Está hablando este tío Estaba mal, eh Este otro que estaba malito En el mismo momento En el que tú flaqueas O te equivocas O lo que fuese Entonces he recibido como 60 o 70 comentarios Despectivos Insultándome Faltando a la libertad de expresión Que aunque el vídeo fuese real O sea, que realmente opinase eso Es mi vídeo Y es mi opinión No estoy aquí para convencer a nadie Pero no fuese el caso Sino que simplemente Era un montaje Entre comillas Era un poco algo Muy fingido y muy exagerado Para ver quién caía Y quién no caía O sea Jaja, qué troll, ¿no? Qué troll el Jairo, ¿no? El vídeo El vídeo de los cuernos De Marina ayer Jajajaja Era un experimento social Para ver si se cagabais En mis muertos Y me hacían un game over Apela a la libertad de expresión Para comentar lo que comentaste Aunque fuera de forma fingida Y haciendo un teatro Pero por otro lado Criminaliza la de tus suscriptores Quejándose de la basura que hiciste Entonces, ¿en qué quedamos? Para ti, perfecto Y hay pobrecito Que no puedo decir Lo que yo quiero Y para los demás Nanay, ¿verdad? La conclusión de todo esto Es la siguiente Me parece encomiable Menuda lección de vida Aunque la idea principal De todo esto Era demostrar Lo que te dije En un par de vídeos anteriores Un poco como señuelo Y era No os creáis Todo lo que veis en un vídeo No os creáis Todo lo que os dicen Entonces un poco Quise demostrar Eso que estaba diciendo Espérate ¿Demostrar? ¿Pero a quién? ¿No decías que era Un experimento para ti solo? Bueno Cada loco con su tema Que a pesar de que sean gente Suscrita a mi canal Que ya ha mucho tiempo Que tan pronto Giro un poco la tuerca Hacia algo que ellos Hola, yo, Iro Que posiblemente Mientras sigas manteniendo Esa idea Igual que la de ellos O ellas No pasa nada Sin embargo En ese instante En el que giras un poquito La tuerca Te van a atacar Felicidades, Jairo Mira, al final Si que aprendiste algo Descubriste que la gente Tiene también Su criterio propio Y que por el hecho De que sean tus suscriptores No tienen por qué Estar siempre De acuerdo contigo O ¿Qué querías tener ahí? ¿Una sexta? ¿Sabéis qué es lo que me pasa? Que es tonto, Jairo A ver, la gente No es que te ataque Porque tú Cambies de opinión O de una opinión Yo creo que Influye mucho Con quién te metas O sea, yo puedo Coger ahora Y criticar a Jairo Porque haga Un vídeo Sobre patatas fritas ¿Ok? Y todo el mundo Javi Eres el puto amo Machaca ese calvo ¿Vale? Pero luego Si hago La misma crítica A Ocho Que es un youtuber querido O a Lesel Capo O digo Ocho Por decir A Lesel Capo Alguien que la gente lo quiera Todo el mundo Insultándome aquí Una semana Seguro, ¿eh? Pobrecito Madre mía Todo el mundo Ahora mismo A pedirle perdón Pero vamos A la voz de Jan ¿Cómo se atreven A dudar de ti Con lo buenazo Y sobre todo El ejemplo Que eres para la plataforma Si es que tú Nunca haces este tipo de cosas ¿Eh? Siempre suelo criticar La parte profesional O sea, como youtuber Como cantante Como es ¿La parte profesional? Siempre la parte profesional Que es básicamente Lo que nosotros vemos O sea, la parte más externa Y que se puede criticar Porque es algo público La parte personal Realmente nunca puede llegar A conocerla Y sería estúpido Criticar algo que no conoces Nunca te metes En la vida personal Y sería estúpido Hacerlo y criticarlo Porque no lo conoces Claro, os podría poner aquí 25 extractos De los no sé cuántos vídeos Que le he hecho A este señor Para demostrar Todo lo contrario Pero en lugar de ello Os voy a poner uno Únicamente El mejor de todo El dedicado a Dalas Que dará para la posteridad Para la historia Porque no dices Que tienes un problema Y que con tus parejas Coges dormido Y te meas Porque eso no lo digo ¿Por qué no haces un vídeo diciendo Es que esto fue 25.000 ¿Qué? ¿Quién me ha dado tantos likes? ¿Por qué tenemos 22.000 likes? ¿Qué ha pasado? Han ido subiendo Y no me he dado cuenta ¿No? Que lo de Dalas Eso Fíjate tú Cómo ha quedado Que al final se ha hecho público Lo del meao Y Damián me lo soltó En un momento en caliente Para que yo lo soltara Y me acuerdo Que hablando con el Jairo Blanc Le dije Tío Es que es fin de tú No sé qué Estoy cabreado Y él salió para defenderme Y hizo un vídeo Diciendo que se mea en la cama Y me acuerdo Que el toca huevo también El toca huevo Que estáis muy calladitos Que ha desaparecido De las redes El toca huevo Hice un vídeo Poniendo unos pañales Dos dos en la miniatura Dos seguidores Que tienes un problema De incontinencia Que estando en la cama Te meas Como un niño pequeño Porque no lo dices Yo sé que te jode Que te digan esto Sé que te jode muchísimo Que te digan Que te meas en la cama Tócate los huevos A ver Saludos colega Y yo Que nos comemos aquí Todos los anuncios Este navegador No tiene Adblock Es que aquí no pegan Los putos anuncios O sea yo no pongo Adblock nunca O sea yo lo tengo Aquí instalado En el Safari No en el Chrome En el Chrome Lo tengo instalado Pero para cuando Hacemos las reacciones Pero claro Ahora como las reacciones Las estoy haciendo Con el Firefox Y el Chrome Lo tengo para YouKnow Para la pantalla de YouKnow Pues nos estamos aquí Comiendo todos los anuncios Y en la resubida O sea la gente De la resubida Está viendo el anuncio Este Y todos los que le meto yo Instalado en el Chrome Firefox Tío Javi Que lástima Pero me tengo que ir Oh Camilu Pues ya lo habré subido Pero aquí tiene que haber Un Apple ¿No? También Bueno el caso Quillo Escúchame Que Dice Sé que te jode Que la gente sepa Que te metes en la cama Tócate los huevos Airoblo Y a ti te joderán Que te sepan Que te metes el dedo Por el culo Por decirte algo Tócate los huevos Con el Airoblo ¿Qué? Que jode A fin de cuentas es tu vida Todo lo que no puedas controlar Está mal No te gusta Vayamos al siguiente paso ¿Qué hizo Jairo Después de desaparecer De Youtube? El tío se atrevió Con otro medio Una emisora Manda pelotas La emisora Para confiar en él Pero allá cada uno Verdad tío Se fue en programas radios ¿Os acordáis? En el peor momento Con lo que a para colmo A la hora de participar En el programa Se llamaba Jairoblo Con lo sucio Que estaba ya su nombre Pero alma de cántaro Cámbiatelo aunque sea Aunque ciertamente Ya llevaba un tiempo en ella Después de su declive En la plataforma En esta plataforma Quiero decir Siguió ahí Por lo menos un tiempo Muy poco tiempo Pero siguió ahí Atención Porque no he visto Una presentación Más cutre Más patética Y a la vez Más triste En la historia De la humanidad Audiovisualmente hablando Gracias Gracias a todos Muchas gracias De verdad Es un placer Espérate ¿Cómo que gracias a todos? Porque a mí me da la sensación De que te estás aplaudiendo A ti mismo Si no debe ser Porque tienes un compañero contigo Tu pequeño Sancho Panza Vamos Me lo creerías Ah sí Y el tercero es Discordia El que lee los mensajes Pero ahora iremos con él Pero Jairo por favor Algún truquillo Algún audio de YouTube Aunque sea en plan Aplausos ficticios No sé Podías haber hecho Algo un poquito más elaborado Total ¿Qué más de la verdad? Para que os escuchen Única y literalmente Vuestros familiares Bueno Los tuyos no Jairo Los de tu compañero encima Bueno y ahora Bueno siendo sincero Sí que a mí La gente que lo escucha Mis colegas y así Gente pues Que nos manda mensajes Por las redes sociales Pues dice que están encantados Que les gusta Que por una horita de su vida Se relajan Espera un momento Una hora Creo que te has colado Dentro el primer comentario Hater Bueno aquí pone anónimo Yo lo lio El 21 del 8 Después del último programa El de la semana pasada Dice muy aburrido No aguanté ni 5 minutos Solo que decir al respecto Que ese tío seguro Tía tío anónimo Seguro que ve sálvame Y se lo pasa en grande No aguantó ni 5 minutos Un programa que dura Una hora Muy aburrido No aguanté ni 5 minutos Bueno Sálvame Escúchame que es aburrido Es aburrido y punto Da igual lo que dure Aquí la gente se traga Los extractos de directo mío Que subo al canal Y duran una hora Algunos eh Una hora 40 minutos Media hora Peor que sálvame Mejor dicho El que tú tenías montado En tu canal Vayamos al siguiente comentario Que estoy calentito Libertad de expresión eh ¿Verdad Jairo? Aquí no lo puedes cortar eh El siguiente anónimo Dice Dar dos micrófonos A dos niños de 8 años Sería más didáctico Y entretenido Que escuchar a estos dos Sin nombre Vaya bromistas Os gastáis Vaya bromistas Os gastáis A ver Si les hará Vaya bromistas Os gastáis Yo me estoy desfajinando eh O sería en plan Vaya bromistas Os gastáis Los de la radio Por poner a esta gente En los micrófonos O llaman bromistas a vosotros Es un sujeto elíptico esto eh Yo solo quiero aclarar que Bueno yo soy el más joven de aquí La verdad No tengo 8 años Pero tengo 22 Pero sinceramente aquí dentro Sigo teniendo alma De niño de 8 años Tío Y ojalá sea así siempre Tonto como siempre Ojalá sea así siempre La mejor defensa que he visto en mucho tiempo Bravo chaval Creo que no te has enterado Así que te lo voy a explicar yo La gente no te está criticando Por el tipo de humor infantil O la forma de ser que tiene Ahí defendiéndolo con orgullo No no Os está criticando Porque lo que hacéis Es brozar Directamente De todas maneras Algo positivo se puede sacar De todo esto Y es que Jairo Gracias a su influencia Y a su nombre Consiguió ese puesto de trabajo Obviamente Habéis visto y comprobado Perfectamente Que el técnico de sonido Puede meter de vez en cuando Frasecillas, memes Y cosas así Pues no entiendo Cómo coño No lo hizo al principio Con el tema De los aplausos Mal ¿Verdad? Dío es que se escucha ahí Es que digo ¿Lo está poniendo en náute? O es que Qué cutre, ¿no? O sea, ponía esos efectos Ahí de sonido por la cara Tito cutre Y la parte positiva De todo esto Es que tú, Jairo No haces nada gratis Y gracias a tu nombre Conseguiste ese puesto de trabajo Entonces Y por ende Seguro que un grandísimo Porcentaje de tu sueldo Lo has donado Para buenas causas Ya que tú eras un tío Hiper solidario, ¿verdad? Para ayudar a una niña Para pagar un perro Para pagar la colación a un gato Para pagar pies a una perrera Para lo que fuese No hay problema ninguno Pero por favor Necesito que os volquéis Y que me ayudéis Porque hoy Puede que estés bien Pero quién sabe Si el día de mañana Te hace falta un plato de comida En la mesa Te hace falta dinero Para poder pagar medicación O algún tipo de tratamiento O te hace falta ayuda económica Para poder subvencionar Una operación de tu perro Tu gato, tu hámster O lo que fuese Pues bien Yo soy de los primeros En ayudar a las personas Que a mí mal Ya por último Y para finalizar Aquí viene la grandísima Labor de investigación Que llevé a cabo A hacer un par de capturas Pulsar dos botones A la vez del móvil Jairo en su día Hizo esta historia De Instagram En plan En una sala de espera No sé de qué Y luego esta En la que ponía Oh Directamente Esto fue Cuando No me acuerdo Si fue Antes de hacerle El ginover No me acuerdo Si fue Antes de hacerle El ginover Ah No se ve la fecha O O después Cuando ya le estábamos Dando mucha caña Como para Estuve un tiempo Diciendo Como que lo estaba Pasando mal De hecho a mí Después del ginover Se pegó una temporada Mandando mi mail Tengo que hablar contigo A ver si hacemos Una llamada No sé qué Lo que quería Era que quitaran el vídeo Y digo Una polla Y claro Lo que se estaba elaborando Era el hecho De decir que estaba mal Con algo Instagram En plan En una sala de espera No sé de qué Y luego esta Se estaba haciendo la víctima En la que ponía Oh Directamente apagado Aunque no sé Si el cerebro Alguna vez Lo tuvo encendido Pero fuera coña No sé si creerme Este tipo de cosas Ya que Jairo Es un experto en la mentira Y ya hizo un vídeo Medio que pidiendo perdón Medio que no Justificándose Con ciertas enfermedades Pero tu mayor fallo Porque creo que Todo el mundo Iba a darte Una segunda oportunidad Fue volver Con la misma basura Con la que te fuiste Criticando el físico Del ICP Que si los labios No sé qué Independientemente de eso Si hubiera vuelto Con un vídeo normal Y corriente Como los que hacemos nosotros Como los que hacemos nosotros Hay que ser cabrón Si hubiera vuelto Con un vídeo normal Y corriente Pues no Es que no Nos voy a echar cuello Los cerdos Que fuiste conmigo Los traicioneros Y sobre todo Hipócritas Yo no le deseo El mal a nadie Por lo tanto Si estás mal Espero que te pongas bien Y que vuelvas Cuanto antes Para darme contenido también Por supuesto Y salgo yo Vemos a Javier Ibeira Pues nada Muy bien Nauter ha cogido un cadáver Y como no hay polémica Ha cogido el cabrón Un cadáver Y lo ha sacado Para darle unos cuantos de palos Y luego lo ha metido Tío de puta Esto es arte Esto es lo que yo llamo arte O sea Un artista somos yo En NauterPlay ¿Por qué? No hay salseo Cogemos un tuit Hacemos un vídeo De 20 minutos de un tuit Que me menciona el Rubius de pasada Porque ha leído mi nombre Un vídeo Que Jairo Blu Hace dos años Que no sube nada Pues vamos a rebuscar vídeos del pasado Y esto es una maravilla Esto se le llama Tener talento Y esto es un video